Mi vida cambió, mi corazón se derrumbó Cuando te alejaste de mí Y quiero que sepas que recuerdo tu voz Cantándome nuestra canción Yo no me rendiré hasta sentir que estás conmigo aquí Entre montañas, brillar el sol Mi vida cambió, aunque sigo siendo yo Miles de estrellas del universo Hoy te acompañarán a caminar Hacia mí, hacia mi amor Hacia mí, hacia mi amor Hacia mí, hacia mi amor El pasado de la vida Hacia mí, hacia mi amor 표 Gracias. 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 Gracias.